...a la pelota porque tiene olfato, sentido de oportunidad y astucia. Joel Moore no alcanza para cruzarse. Emelec desde la raya, Juárez con el pecho. Ariel Graciani, media vuelta. Juárez otra vez en protección de balón. Graciani pudo ser el portero, dos segundos adelantado. Coronel con propuesta generosa. Moore mentalidad ofensiva. Graciani no alcanza. El bombillo se repite en la salida y cae con mucha frecuencia en el centro como fórmula ofensiva. El bombillo rompe sin tensión con jugadores que tienen capacidad de reacción inmediata. Este es un gol legítimo. El árbitro dijo que había posición fuera de lugar. Atención al arranque, desde atrás al azar. El árbitro perjudica al auque. Emelec se infla psicológicamente. En el equipo amarillo aparece un vacío futbolístico. El bombillo es resto ataque, sintonizando en la misma frecuencia de onda. Juárez, el taquito para Graciani. Moore hacia adelante. Graciani puede definir. Pero los goles no se concretan amenazando. Y para eso hace falta cerrar la jugada. El globo va a la cabeza de un hombre que necesita espacio para desplazarse. Lugar vacío para desarrollar su potencia física. Juárez y es el gol del bombillo. Juárez captura esa pelota suelta. Graciani le pone la cabeza también. Tiene esa intuición que solo acreditan los elegidos. Va al encuentro de la pelota en el instante donde se mueren las palabras. Y comienza a incendiar las tribunas a la boca del pozo. Graciani y barra. Importante Juárez cuando aquieta la pelota. Bajo la suela o la va conduciendo pegada al botín. Mientras barra el terreno con ojo experto. Para el desarrollo del ataque fue vital y reemplazable. Distinto a único. Graciani y el gol. Es otro gol puro, limpio. No hay posición fuera de lugar porque el nueve arranca de atrás habilitado. El árbitro dijo no. Aucas no encuentra el talento que nace desde que conoce el juego. Ni los tiempos que pasan con la posesión de la pelota en zona de definición. El bombillo se rearna. Amenaza. Tiene capacidad física y potencia goleadoras. Juárez rompe la línea del pensamiento en la administración de cobertura. El globo roce el cordel. El portero acompaña a la pelota solo con la mirada. Lo grita Juárez con el azul rabioso de la camiseta en los labios del bombillo querido. Aucas fabrica pocas chances de gol porque el bombillo no le abre la cancha. Más allá de la falta de talento en el equipo amarillo. Se exageró en el pelotazo a la cabeza del osito maldonado. En el segundo episodio, Emelec toque cambiante. Según convenga, la pared cortita, la pared con amague. La descarga el claro. El pique repentino que supera rivales. Coronel como volante lateral diestro. La gambeta usada en el instante preciso para limpiar el terreno. La llegada franca de Coronel por el camino despejado. La intención permanente de tocar con el que viene y la recibe de frente en condiciones de ventaja. Así se produce la última conquista. Va para el centro, pero el globo choca en el cordel. Coronel de gran partido. Impacta por la dinámica, por la pegada, por el juego simple y la visión práctica del fútbol. Todo se basó en movilidad y su cuota de suerte. Porque la pelota apareció a la espalda del Gato Ibarra. Volvió el gol. Volvió el bombillo. Volvió la vida. Buongioru el gol. ¡Aplausos! ¡Gracias!